Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Y he tratado De sacarte de mi vida Y yo no puedo Quererte limpiamente Pero que quieres Que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos Y tu pelo Los llevo en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Ay, 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 ay Y he tratado De sacarte De mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué La vida mía ¡Eso!